Pues como tú has visto, estuvo en Venezuela ayer o anteayer un viceministro de Relaciones Exteriores y Maduro se monta en eso. Lo que pasaba en África era al revés, los que iban a pelear en vez de los rusos eran los cubanos. Y yo siempre he dicho, se lo dije el otro día a Leopoldo, que en Venezuela ya los rusos tienen 20 o 25 mil cubanos que son realmente sus peones. Ahora, yo no creo que haya un soldado venezolano que esté dispuesto a ir a defender a los rusos, ni menos a Ucrania. Comenzando por ese militarote padrino que es el primer, el más racista y tal vez más ridículo de todos los generales venezolanos. Y fíjate que esta cosa de Saab, en la DEA, el funcionario colaborador de la DEA que ha sido respaldado más por un gobierno es el de Maduro. Maduro gastó millones de dólares en la defensa de Saab. Ahora van a tener que despintar las paredes en Caracas, donde ponían Saab es nuestro, Viva Saab, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene realmente esto de Saab, Carlos? Hay filtros, lo que dijo el juez y explica, está bien, es un colaborador desde hace años, del año 16 o 17, etc., de la DEA. O sea, es un embajador, no de Venezuela, sino un embajador de la DEA insertado dentro del escenario venezolano. Pero la otra cosa que se filtra, que todavía no están publicadas, es la relación de Saab con la señora de Maduro, con la primera combatiente y con el propio señor Maduro. Esto es tal vez el punto más grave de todo, porque aparentemente en lo que se filtra este señor era un intermediario apoderado de las cuentas de esta pareja en distintos lugares del mundo. Y a eso, por supuesto, lo que se filtra apuntan las autoridades norteamericanas, porque Saab es un personaje que no tiene trascendencia, trascendencia es las vinculaciones que Saab tiene con el régimen venezolano. Eso es lo que lo hace importante, no el señor Saab per se. O sea, ahí no le interesa mucho el señor Saab, sino cómo usar lo que Saab ha venido informando, lo que Saab sabe y lo que Saab no ha revelado. Porque recuérdate que se suponía, de acuerdo con lo que dice el juez, que él tiene que haberse entregado en el año 19, cosa que no hizo. Y justamente en esos años, él siguió haciendo importantísimos negocios, al punto que lo agarran cuando va a hacer otro negocio en Irán. Cuando eso se filtre, que no tengo la menor duda, como tú lo señalabas, siguiendo el ejemplo del señor Andrade y otros más. Y curiosamente, esto también revela en el narco régimen el interesado de Maduro. Ellos no saben hoy cuántos de ellos mismos son también colaboradores de los Estados Unidos, de la DEA, desde hace años, civiles y militares, que pensaron en ellos y en el futuro de su familia, cómo cuidarse, curarse en salud. Y hoy comenzará Maduro y familia a ver que los que están alrededor suyo, cuál de ellos o cuántos de ellos son también del grupo de Saab y de la DEA. Justamente. Un pavor colectivo en el cual le tendrán miedo a la sombra. Y lo que dice Martín Rodil, de la propia esposa, puede ser. No se te olvide que la esposa tiene un hijo preso en los Estados Unidos y un sobrino adoptado, etcétera. O sea, ellos ahora no saben si el próximo es Jorge Rodríguez o la señora Rodríguez o el señor Padrino o el señor Fulano de tal. Todos ahora son sospechosos porque se sabe que era el que le manejaba las finanzas a la pareja presidencial y era la persona de confianza para los negocios de la pareja. Era capaz de ser un colaborador de la DEA. Imagínate los que no estaban a ese nivel de privacidad, de cercanía, mucho más. Bueno, ya lo de Saab en este momento no va a afectar de una u otra manera el proceso de investigación que ya en el fondo había terminado el señor Khan. Ni le agrega nada a lo que pueda decir él. Y fíjate que el régimen no ha dicho una palabra sobre el señor Saab, sobre sus enviados diplomáticos, sobre sus enviados, no han dicho una sola palabra. Solo habían dicho, lo último era que no iban a México hasta que no le dieran libertad a Saab. Yo no sé si ahora les gustaría que fuese Saab a México como representante de la DEA. No es el objetivo de los Estados Unidos o de la agencia de investigación. Es lo que está, lo que él contiene, lo que sabe. Ese es el propósito y el objetivo. Y ahí apuntan justamente a la cabeza. ¿Y quién está a la cabeza? El señor que tiene una oferta, una promesa de pagarle 15 o 20 millones de dólares por su cabeza. Bueno, lo que va haciendo es consolidar el prontuario criminal de él y de otros más. ¿Cuántos estarán involucrados en el tema de Saab? No lo sabemos. Pero no importa. Lo que sí sabemos es la vinculación con la pareja presidencial. Y ese es el objetivo central, creo yo, de toda esta investigación. Tuido, tan criminal, que nada les, en el fondo, les molesta en la medida en que no los afecta a cada uno de ellos. Y podrán ver los cadáveres de sus amigos caer, pero ellos piensan que no les va a pasar nada a ellos. Siempre hay un grupo de ellos que piensan que afectará a otros y no a ellos. Así que yo no creo que esto signifique para nada el fin de ese régimen. ¿Por qué luego que aparezcan pruebas de la pareja, lo que hacían, comenzarán ellos a negarlo, que no, que eso son pruebas inventadas por los americanos? Resulta que no fue por los americanos, sino nada menos que por un colombo venezolano diplomático hecho por ellos para representarlos para negocios en el mundo. Eso es una cosa muy distinta. Pero en Venezuela, donde la libertad de prensa no existe, donde solamente existen las redes sociales, me creyó Carlos, ustedes que juegan un papel extraordinario, pero no todo el mundo puede ver EBTB en Venezuela. O sea, hacer que eso filtre, permee la capa de opinión pública en el país es muy difícil. Por lo tanto, yo no te puedo decir que eso tenga una importancia tan extraordinaria. Lo que sí tiene es para ir consolidando el prontuario del señor Maduro.